Nos fuimos de la inmobiliaria y comenzamos a captar inversores a través de una marca que la llamábamos Caduceum Asociados. Cero conocimiento de naming y marketing. Caduceum Asociados. ¿Por qué? Porque a mi socio le encantaba el dios del dinero, el mercurio este, y el cetro del dios del dinero es un caduceo. Y dije, pues de caduceo, caduceum. Y montamos un despacho en Bernabéu. Ya a pulmón, o sea, por todas. Cogemos unas oficinas ahí guapísimas y paquetizamos la propuesta de valor. Y era, te localizo, te negocio, te estudio, te reformo y te vendo un inmueble. Lo único que tienes que hacer es poner el dinero. Entonces empecé a captar inversores. Captábamos inversores a través de Idealista. Poníamos un anuncio gancho en Idealista como que se vende un piso. Un montón de gente lo poníamos muy barato, un montón de gente contactaba con ese anuncio. Y luego llamaba y decía, no, mira, este piso ya se ha vendido pero te puedo ofrecer otras cosas. Vente a mi oficina y te cuento. O sea, ese primer piso no era real, era falso. Era falso. Claro. Y así es como atraíamos público potencial. ¿Qué quiere un inversor? Un piso destrozado, barato y en una buena zona. Pues eso es lo que yo ponía en Idealista. Se me llenaba el correo electrónico de clientes potenciales gratis. Ya. Y ahí empecé a... Elabore un pitch y puse a comerciales. Y les di, toma, 300 números de teléfono. Fíltrame entre particulares, inmobiliarias e inversores. El que te diga que quiere comprar para invertir lo citas a la oficina. Y así empezamos. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, 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 pam. 2018 cerramos en 500.000 euros de comisiones. El primer año. El primer año. ¡Hostia! Después de venir, claro. Ahí ya tu cabeza había... Después de dos años haciendo esto a título como freelance con la inmobiliaria. Sí, sí. O sea, en realidad no fue el primer año. Pero sí fue el primer año de empresa. Pero tú ya habías entendido bien que eras capaz de montar algo. O sea, era la primera vez que te desvinculabas. Que eso no es fácil, joder. Decir, oye, pues lo que te pasó en PANS, ¿no? Oye, qué miedo. Ahora sí que me voy a la nada. Claro. Yo me fui... De hecho... Pero tenías muy claro que lo podías hacer, ¿o es eso? Sí, lo tenía clarísimo, tío. Lo había hecho 14 o 15 veces antes de montarlo, tío. Estaba muy validado. Claro, estaba validadísimo, tío. O sea... Tu veías muy poco riesgo en esta operación. Veía muy poco riesgo. ¿Tu madre qué te decía en este momento, 2018? Nada. Mi madre... Mi madre no me decía nada, tío. No opinaba, ¿sabes? O sea, sin más. Ni te apoyaba ni te dejaba de apoyar. No. ¿Y tu hermana? Mi hermana a tope. Mi hermana siempre a tope. Me decía, hermanito, tú a tope. Te sigues llevando a día de hoy. Sí, me llevo con ella. Muy bien. No lo vemos mucho, la verdad. Hay que ser sincero. Me gustaría verme más con ella. Pero sí, claro, me sigo llevando con ella. Qué bueno. ¿Segundo año? Segundo año ya superamos las siete cifras. El millón. De facturación. Y aquí estáis solo enfocados en este modelo de negocio. Solo enfocados en comprar, reformar y vender. A través de... La gente lo llama inversores. Yo lo llamo clientes. Es que son clientes. Para ti, sí. Para mí, sí. Es que cuando... No, es que captar inversores es que es súper difícil. Pero si es que tú tienes un servicio que le vendes a un cliente. Entonces, no es un inversor, es un cliente. ¿Qué quiere tu cliente? ¿Qué necesidades tiene? Falta de tiempo, falta de conocimiento y falta de una oportunidad en la que invertir. Ofrécesela. A mí muchas veces me viene... Nosotros hemos levantado varias rondas de financiación para Talent Class. Mucha gente nos pregunta, otros emprendedores nos dicen... Oye, ¿cómo levantas pasta de inversores? Me parece súper complicado. Y yo les digo, oye, estás pensando con la mentalidad de un emprendedor o con una persona joven que quiere levantar financiación. Pero ponte por un momento en los zapatos del inversor. El inversor lo que quiere es una persona que pueda multiplicar su dinero. Un inversor está deseando invertir su dinero en las personas adecuadas o en los activos adecuados. Por lo tanto, si eres esa persona, te va a resultar muy sencillo captar financiación o inversión. Claro. Y yo no tocaba el dinero, que eso es algo que también la gente no entiende. O sea, yo no cojo... Ahora, por ejemplo, ahora yo trabajo con préstamos participativos o con préstamos. A mí me ingresan la pasta en cuenta mis inversores a día de hoy. Siempre con unos mínimos, porque si no serías un fondo y tenías que estar aprobado por la CNMV y mierdas así. Pero yo recibo pasta de mis inversores a día de hoy. En aquel entonces, a mí nadie me venía y me decía, toma medio millón y me lo dejaba encima de la mesa. Yo lo único que le decía al tío era un trabajo de consultoría. Yo le decía, mira, tengo esta oportunidad, ya la he cerrado, la he negociado, he ofertado. Yo ponía la señal, ponía la reserva, hacía un plan de viabilidad que era sencillísimo. Coste de compra, menos impuesto, menos reforma, precio al que estimo la venta, por qué estimo este precio de venta, resultado final y porcentaje de rentabilidad. ¿Te interesa o no? Sí, perfecto. Cómprala, vamos a notaría, te acompaño, tú la compras, la pones a tu nombre. Este es el proveedor de reformas con el que trabajo. Estos son los costes. Me encargo de la gestión. Me encargo de absolutamente que todo vaya bien. Hago un plan de venta, vendo el piso. Hemos ganado 40k, perfecto, 70% para ti, 30% para mí. No he tocado el dinero, ni lo he puesto. Y he ganado dinero de una inversión inmobiliaria. ¿Cuál es el inversor que más potente hayas captado o que más te haya impresionado? A día de hoy trabajamos con un inversor que es de lo más grande que hemos trabajado, que ha invertido en proyectos muy conocidos, que no puedo decir, pero que hablamos de muchos millones de euros. Oye, y a mí me gustaría que contaras qué pasó en la Latina, en Madrid, y con pelos y señales. Esto nos pasó todavía en transición a la empresa. ¿No habíais montado? No, todavía no habíamos ni montado el business. A nosotros nos llegan a la mesa, trabajábamos con uno de estos proveedores de los que os hablaba. 2018, ¿no? Por ubicarme. Sí, bueno, un poquito antes. Esto fue a mitad del 2017. Dejando la inmobiliaria y montando vuestro proyecto. Sí, fue ya, ya estábamos buscando oficinas, o sea, estábamos ya para echar humo de allí. Y nos llega uno de los proveedores, que era un proveedor de edificios. Bueno, nosotros siempre íbamos a por todas, ¿sabes? Dijimos, pues si un piso da pasta, imagínate comprar un edificio, ¿no? Entonces, además el inversor nos pedía edificios, nos decía, chavales, hay que enfocarse en los edificios, que ahí es donde está el dinero, que no sé qué, que no sé cuánto. Nos llega encima de la mesa un edificio de nueve propiedades en la calle Aguas 13, que es la latina, ¿vale? Nueve propiedades. La fachada preciosa, típica fachada representativa de ladrillo en una calle en pleno corazón, casco histórico brutal, ¿vale? Un millón ochocientos mil euros de compra de un fondo catalán que lo quiere vender, lo tenía en rentabilidad, todos los inmuebles estaban alquilados, lo tenía en rentabilidad y lo quería soltar. Esto ocurre además justo en un momento en el que el mercado estaba un poco todavía resacoso de la antigua, de la anterior crisis, ¿no? Todavía los precios no se habían ajustado, estábamos todavía que mientras hacías una reforma te subía el precio, ¿no? De dos meses en adelante el precio cambiaba. Estábamos en una época de mercado, que esto también es algo que yo siempre digo. Obviamente no fue suerte, pero estaba en el momento adecuado, con un modelo de negocio adecuado, en un momento de mercado que ahora no hay, ¿sabes? Que lo habrá, porque todo es cíclico, pero me comí una subida, tío, increíble. Yo justo en esa época llegué a Madrid también, en 2015, y claro, yo he comprado los, ya no digo de venta, de precios de alquiler de 2015, ahora, han subido una barbaridad. Un año, ya después de esto, te dije que había vendido por primera vez un piso dos veces. Pues en un año, en esta época, vendí un piso tres veces a tres precios diferentes. O sea, para que te hagas una idea de las subidas que habían. Sí, ese es el récord. Era brutal, era brutal. Entonces, una reforma, mientras estabas reformando, te subía 20k el precio de la casa. Es que ya no te ganabas la pasta de la revalorización por reformar, te ganabas pasta también por la subida de precio del mercado. ¿O fue la caída gorda? Bueno, caída no hubo, realmente. ¿En inmobiliario, con la crisis? No, no, pero te hablo, te hablo, o sea, ya había pasado la crisis. Ahí dices posterior a la crisis. Claro, esto fue posterior a la crisis. Vale, 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 vale. Claro, o sea, te estoy hablando de que los precios de 2012, entre 2012 y 2015, claro, entre 2012 y 2014 fueron los precios suelo, ¿vale? En 2014, a partir de 2015 se empiezan a levantar un poquito. En 2016 vemos un poquito de recuperación y 2017 empiezan a liarse, ¿vale? ¿Y qué sucede con este edificio? Bueno, entonces decimos, sí, 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 vamos para adelante. Claro, el inversor nos dice, pero a ver, ¿tenéis algún tipo de experiencia con edificios? Nosotros, pues claro, pues sí, venga, vamos para adelante. Que no teníamos ninguna experiencia ninguna, pero, hostia, un millón punto ocho de reventa. Estábamos hablando de más de cuatro millones de euros. Dijimos, vamos para adelante. Entonces, primer reto, cerrar la operación con un intermediario siendo intermediarios. Entonces, claro, porque ellos no querían trabajar con intermediarios, querían trabajar directamente con el que compra. Entonces, bueno, pues nos hicimos pasar por los socios de la persona que compra, fuimos para allá, dejamos talón, hicimos la reserva, entramos al edificio, compramos el edificio, segundo reto, todos los pisos alquilados. Vencimientos de contrato a un año y medio, dos años, no puedes echar a la gente, pero tienes que empezar obras. Porque quieres salir de la operación lo antes posible. Una operación de un flip, yo ahora mismo salgo a entre tres y seis meses. En un edificio te vas a entre doce y dieciocho meses, de esas magnitudes más o menos. Quieres salir lo antes posible, el tiempo es dinero en este negocio, en todos, pero en este más. Un mes tarde en venta te vas a abatir. Entonces, hay que controlar. Yo en ese momento no tenía ni puta idea de esto. Pero bueno, hay que echar a los inquilinos, ¿vale? Pues aquí lo que hicimos fue negociar indemnizaciones, ¿vale? Fuimos a hablar con cada uno de ellos, aunque le quedaba muy poco, lo torturamos un poquito. En plan, van a empezar las obras, aunque no te vayas, esto va a ser insufrible. Te tienes que ir. Esto ya verá, luego los jetes me van a poner a caldo. Pero bueno, había que vaciar el edificio. A otros que les quedaba más tiempo de contrato, pues les ofrecimos pasta. A otros los reubicamos en otros inmuebles, en otro alquiler. Y así vaciámoslo en nueve. Tercer reto. Una renta antigua. No te imaginas, tío. ¿Cuánto tardaste? Tardamos casi cuatro meses en desalojarlo. Ya me fue rápido, ¿eh? Hostia, rápido, cabrón. No es rápido. Esto es todos los días pimpa. Todos los días, sí. No, previendo que iba a ser entre 12 y 18 meses fue rápido. No, no, no. Cuatro meses en desalojar. La operación tardamos más de 16 meses en vender todos los pisos. Entonces... Pero espera. Es que fue... O sea, esto fue... Aquí nos vino la Virgen Avero, ¿vale? Arriba del todo, queríamos juntar... Había un exterior y un interior, ¿vale? Queríamos juntar el exterior con el interior para hacer un ático de 200 y pico metros con una terraza gigante y ese era el producto estrella del edificio, ¿vale? La propietaria es una renta antigua. No sé si conocéis el término, pero una renta antigua es una persona que paga un alquiler mísero, ¿vale? Porque además pasa de generación en generación ese alquiler, ¿vale? Que fue una renta que firmó, a lo mejor, el padre de la señora hace 50 años, ¿vale? Para 200 pavos al mes y no la puedes echar bajo ningún concepto. O sea, imposible. Ni desocupa. Nada. No, desocupa no, cabrón. Ahí no puedes porque no te está ocupando, o sea... Está legal, está legal, ¿vale? Ahí hay que negociar. Pero claro, ¿cómo negocias? Nosotros dijimos... Le damos un bajo. Había locales en el edificio y los íbamos a convertir en vivienda y dijimos, bueno, pues le hacemos un chanje. Le cambiamos el bajo, ya reformadito, y se lo regalo a la señora con tal de que se vaya del ático. Se regalaste gratis. No, 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 al final no hizo falta, pero es que ahora por eso te explico que fue el mayor milagro que nos ha ocurrido en la vida. Eso era nuestro plan. Hostia, tío, ¿cómo coges tú a una señora de 80 años y le dices que se vaya de su casa de toda la vida, que está pagando 200 pavos en el centro de Madrid? Y dijimos, bueno, pues sacrificamos la rentabilidad del bajo, que a lo mejor eran 40 o 50k que nos íbamos a comer, ¿vale? Y la reubicamos abajo, y encima la señora contenta, tal y cual, igual. Porque era más grande que el que ella tenía sin vivir. No, no era más grande, pero estaba nuevo a estrenar y se lo iba a regalar, y lo que ella tenía era un alquiler, no era una casa en propiedad. Ya. Entonces, fíjate... El cariño que puede tener a un piso una señora mayor tiene que ser acojonante. Pues espérate, armamos esa estrategia, la comentamos con el inversor, nos dice que sí, que para adelante, perfecto, echamos números, todo genial, ¿vale? Y justo a una semana de ir a comentárselo, nos llama la señora y nos dice, oye, chiquillos, que mira, que yo he visto que ya estorbo aquí y que mis hijos me llevan a una residencia, así que el piso es vuestro. Hostia, digo, no puede ser, tío. Digo, pero qué maravilla. O sea, un ático que vendimos por encima de los 850.000 euros en aquella época, ¿sabes? Que era brutal, tío, era brutal. Bueno, más cosas así que pasaron. Contratamos una empresa de reformas, nosotros trabajábamos con una empresa que era capaz de hacernos pisos. Claro, yo quería reformar nueve pisos a la vez, reformar zonas comunes e instalar un ascensor. Porque evidentemente se revalorizaba muchísimo las propiedades. Contrató una empresa que aparentemente parecía interesante, además una empresa que, de aquella manera, para ahorrarme costes, y a mitad de la obra me dejan tirado. A mitad de la obra se pilan, dicen que no, que les ha quedado grande y que liquidemos hasta donde han hecho y nos dejan tirados. Eso es común en el sector, ¿no? Sí, eso pasa. Nosotros nos ha pasado, hicimos una reforma aquí en la oficina y a mitad de obra se fueron. No sabes qué peña, eh. Es una putada, tío. No, pero la gente con la que era... Eres una putada. A todo esto... ¿Era serio o tú lo podías ver venir? Lo veía venir. Nosotros sí. Me voy a venir y que en alguna me le van a liar. A todo esto se nos cae un obrero, el tipo salta de la escalera, ¿vale? Estaba en una escalera subido, haciendo no sé qué. Salta y, claro, estamos levantando suelo, edificio de 1800 y pico, que las paredes son de cañizo y barro, ¿sabes? Entonces, salta y hace ¡pum! Se rompe el forjado, o sea, el suelo, que es el techo, el forjado del piso de abajo y cae dos pisos para abajo. Se rompe la pierna. Nos quiere demandar. La has liado. La he liado parda. Claro. ¿Cómo estaba ese trabajador? ¿Tenéis seguro? No. Bueno, si no tenéis licencia, que no tenéis. ¿Qué seguro? Yo empiezo a hacer las obras a puerta cerrada. Porque por tiempo, ya nos habíamos comido un montón de tiempo con el tema de los inquilinos, empiezo a hacer las obras a puerta cerrada. Esto es un sacrilegio, o sea, a día de hoy no se me ocurre, y menos con la exposición que tenemos, hacer, vamos, una obra en un piso de alquiler sin irme al ayuntamiento a pedir una licencia. Esto es loco, tío. Pero en aquel entonces, a puerta cerrada. Tú pasabas por la calle y es que usabas ¡pum! 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 Y no había obra ahí, ¿eh? Hasta que ya luego la conseguimos. Pero bueno, claro, todo esto... O sea, mientras hacéis la obra y vais consiguiendo la licencia por si caes, ¿no? Claro, había que conseguirla. O sea, tío, estaba reformando un edificio de nueve propiedades, o sea, era un tanteo para hacerlo desescombrado, nos la vimos y deseamos. ¿Qué hicisteis con el obrero que se cayó? ¿O cómo solucionas el problema de no tener un seguro? Pues me tocó pagarle. O sea, entre casi la abuela, el otro, te ibas haciendo cálculos y decías menos, menos... Claro, sí, y luego el retraso del ascensor. Porque claro, el ascensor te lo tiene que aprobar la comunidad de Madrid, del ayuntamiento. El ascensor estaba preaprobado, ¿vale? Y aparentemente lo podíamos poner. Hicimos el hueco, todo perfecto y demás. Pero faltaba no sé qué firma de algún concejal, no sé qué pasaba. Yo de ahí no me enteré, se lo llevo a José, que es mi socio. Pero bueno, se retrasaba el ascensor. Teníamos que salir a la venta. Queríamos salir a la venta... ¿El ascensor, el cliente te lo lleva, aunque no... O sea, me refiero... Yo lo vendí con el ascensor. O sea, Otis o la que sea, te lo lleva sin que tengas la licencia. No. Eso no funciona. No. O sea, ellos trabajan sin que... O sea, si a ti la Comunidad de Madrid no te ha autorizado y ya ellos tienen permiso para instalarte en el ascensor, no te lo instalan. O sea, no, la gente no puede tener un ascensor en su piso. Yo empiezo a vender los pisos. Ya los pisos que ya me estaban a punto de acabar la reforma. El hueco del ascensor hecho. Y yo vendía los pisos con ascensor sin saber todavía si me lo iban a poner. Rezando todo lo que sabía para que me pusieran el puto ascensor. Porque si no me tocaba devolver señales. En todo van, quedaría el puto mal de ahí. Quedaría guapísimo. Sin ascensor. Se retrasó el ascensor muchísimo. Empezaron a vivir ya personas en los pisos y todavía no había ascensor. Nos tuvimos una problemática. Nos petaron de reseñas cuando ya abrimos. Porque claro... Sabía la empresa, el nombre de la empresa de la reforma. Claro, cuando yo ya empecé a vender, yo ya había construido la empresa. Ya tenía mi business en Google. Ya estaba operando como empresa. Sí, que tenías una visibilidad mínima, ¿no? Me empezaron a... Minimísima, pero bueno. Me empezaron a calzar una de reseñas en Google. Estafadores. Nos habéis vendido una casa sin ascensor. Y no lo ponen. Y no sé qué. Y no sé cuánto. Y nada. Finalmente pusieron el ascensor. Tarde, pero lo pusieron. Y finalmente quedamos bien con absolutamente todas las personas que compraron. Las reseñas con el tiempo al cabo de los meses se retiraron. Y fue un máster brutal. Finalmente, el precio total de todas las viviendas alcanzó 4 millones y pico mil aproximadamente. ¿Y de coste? De coste fue 1.8 más impuestos, más una reforma de entre medio millón a 600 mil euros aproximadamente. O sea que hubo un buen profit. A lo mejor hubo de profit 1.300, 1.200 y pico, más o menos. Que ahí repartíais con el inversor. Ahí repartíamos con el inversor. O sea, fue la operación más grande que hicisteis hasta la fecha. Sí. Eso es. ¿Cuánto tiempo sigue siendo la más grande? No. Luego hemos hecho edificios. De hecho, ahora estamos... Bueno. Vamos a hacer una operación en Murcia de 20 y pico propiedades porque vamos a abrir ahí oficina también este año. ¿Y esta va a ser la operación más grande que vais a hacer? Sí, yo creo que sí. En volumen... O sea, en un mismo edificio, sí. ¿Cuánto llevaste a sufrir con la operación esta? Yo palmé 15 kilos de peso y nos fumamos... Pues imagínate, yo iba a paquete diario de tabaco y mucho sufrimiento, tío, porque al final era o sale bien y ganamos una pasta y esto puede ser el principio de algo muy guay, o sale mal y nos jodemos ya... ¿Cuántos quedó ahí para tu socio y para ti? Ganamos más de 300.000 euros. Hostia, o sea que el capital inicial para la compañía salió de esa operación, básicamente. Sí. Luego nos lo esfumamos, haciendo malas gestiones, contratando inútiles. Invirtisteis en vuestro propio aprendizaje, en vuestro propio máster, ¿no? Que suyo se acojó. Nosotros hemos hecho de máster. Yo siempre, esto lo hablo con mis socios, nosotros celebramos nuestro aniversario, que es el día que construimos la primera sociedad, que fue el 2 de febrero del 2018. Y celebramos nuestro aniversario todos los 2 de febrero, tenemos una cita, él y yo, sin nuestras parejas, y nos vamos, pagamos un homenaje en un restaurante y conmemoramos, ¿no? Nuestra... Somos como ese ritual. Qué bueno. Y siempre decimos, la de másters, tío, que nos hemos hecho por sus normales. Porque es que esto es un tema, tío, que la gente no entiende, ¿no? Y a ti nadie te enseña a emprender. O sea, hay muchos cursos y muchas carreras y muchos todo lo que tú quieras de administración, de empresa y demás. Pero yo todavía no he encontrado un curso que de verdad me enseña a emprender. Que de verdad te enseña a ser empresario. Eso es porque no has hecho el curso de Talent Class, tío. A ver, tendré que hacerlo. No, pero sí, sí, tío. Yo lo he encontrado, pues mira, ojalá. No, 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 pero que hay cosas que son intangibles, o las vives o las vives. Claro, tú mira, yo la he pifiado... Es como si te cuento yo, con tu novia no puedes hacer estas cosas porque se rompe la relación. O tienes que cuidar esto, tío, o lo vives, ¿no? O te lo pueden contar el psicólogo. Yo la he pifiado muchísimo. La he pifiado perdiendo pasta de inversores en operaciones inmobiliarias. Dejadad si queréis, entramos en eso. He pifiado contratando inútiles. He pifiado contratando las personas que no debía contratar en el momento que no debía contratarlas. He pifiado con Hacienda. He pifiado con gente a mis oficinas porque he tenido un mes bueno y me he flipado y luego no he podido pagar la oficina. Es que... Hostia, tío, yo escucho a día de hoy las historias de la peña y digo, joder, tío. Es que yo no he tenido un camino así, tío. Es que yo la sigo sufriendo. Es que ahora voy a pagar una multa de Hacienda que me ha llegado. Que me ha dejado la caja y que parece la nevera de un adolescente. Pero porque mucha gente solo cuenta la parte positiva. Y eso también es un poco la doble cara también de las redes sociales, que todo el mundo es perfecto. Pero, oye, qué guay estar sin cederarte y decir, me va de puta madre, pero hay momentos en los que mi caja tiembla. Por ejemplo, ¿sabes cuánto nos ha costado el aprendizaje a Kiko y a mí para montar el Trenclass? A pérdidas todo. No. Un millón y medio de euros. Mira, no está mal. A pérdidas. O sea, nuestro máster le ha costado 750 y 750 mil euros. Brutal. Brutal. A pérdidas. Y cuando teníamos... A pérdidas o inversión, depende de cómo lo veas. Y cuando teníamos la caja a menos 4 mil euros, boom, product market fit, y la empresa va a empezar a crecer. O sea, que al final no eres el único, tío. Que todos nos equivocamos, incluso habiendo estudiado aprendimiento, incluso habiendo estudiado negocio, tienes que estar en el barro y tienes que ser muy rápido. Y cuando no funciona algo, pivotar, girar e ir encontrando el modelo. Es que es brutal. Aprender a contratar, aprender a liderar, aprender a despedir rápido, etc. Y eso por mucho que... Sí, estudias una carrera de recursos humanos, vale, genial, te sabes la teoría. Pero no tiene nada que ver con vivirlo.